¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, pues lo prometido es deuda. Este tip que les voy a dar es para el crecimiento del cabello, para darle brillo, para la resequedad, para este, incluso para, ¿cómo se dice? Para que se vean más los chinos, si tienen su pelo, este, ondulado o chino. Y también les ayuda, este, les digo a, se les está cayendo mucho el cabello, este, para que les crezca su nuevo cabello. ¿Ok chicas? Bueno, lo que vamos a necesitar, ahí apunten, es el romero, lo van a conseguir como rosemary, ¿sí? Y la menta, estas son las hierbas que vamos a necesitar. Estas las consiguen en Walmart, las venden a, creo que 1.98, la cajita. En el área de las verduras. Vamos a necesitar también, vinagre. Va a ser este, vinagre, el orgánico, este, este se los recomiendo, ¿ok? Este van a usar a media taza, media taza de, de vinagre. Y ahora que fui a Burlington, les recomendé, unos, les enseñé unas botellitas, que son estas. Esta es la botella que les mencioné de Largan. ¿Sí? Sale 1, ah, no sé si se ve, 1.99. Entonces, estas tres cosas vamos a necesitar. Ahora, lo que van a hacer, en una ollita, van a poner 4 tazas de agua. Tengo unas tazas como esta, 4 tazas, van a dejar que hierva. Van a echar, van a lavar bien estas, les van a quitar las ramitas, se las sacan. A lo que sí les recomiendo, que si tienen cositas negras, se las quiten. Al igual que, que la menta. Y si traen, este, hojitas negras, este, o cafecitas, que es este, y vean que se está echando a perder. Quítenlas, ya les arrancan las ramitas, lo enjuagan bien, 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 bien enjuagado, porque les digo, para su pelo, para su, su personal. Este, y lo ponen en el, en la, en la ollita. Yo ahorita, yo ya herví, siempre me gusta tener extra. ¿Sí? Y así va a quedar. ¿Ok? Así va a quedar. Entonces, ya van a ponerlo en un, frasquito, en un atomizador. Van a poner, la media taza de, o sea, el té, la media taza de vinagre, y, una cucharada de estas, de, del aceite. Yo normalmente las pongo con un embudo, con una de estas, para que no va a pedir, para que no se arregle las cosas. Entonces, este, ya lo mezclan, lo usan, a, tres veces por, por semana. Lo pueden hacer, a, cuando se levanten, se echan, se rocean, todo su cabello, se hacen masaje, se ponen, les recomiendo que se pongan una bolsa de plástico, o un gorrito de plástico, los venden en Salis. Creo que a 2.99 vienen bastantitas bolsas, a gorritos. Si, y ya se ponen a hacer sus, sus quehaceres, déjenselo, eh, 30 minutos para arriba. O sea, no importa el tiempo, mientras más tiempo, mejor, mejor. Van a sentir su, su, cuero cabelludo fresco, por la, por la menta. Ya se lo dejan, este, ya se bañan normal. O si no, lo pueden usar en la noche, se lo rocean desde la raíz, hacia las puntas, por ejemplo, las puntas las tienen muy secas, o sea, no se lo tallen, o no lo hagan así, porque si no, se les va a cuartear. Este, háganse sus masajes desde la raíz, hasta las puntas, y se lo pueden dejar toda la noche también. Eh, pongan una toallita, este, eh, encima de su almohada, para que no se manche, para que no se ensucie. Y listo, eso es todo. Nada más lo usan tres veces por semana, este, se lo, mientras más tiempo se lo dejen mejor, y ya se lo enjuagan con su baño. Y eso es todo. Van a ver, este, cómo van a tener resultados con el, con esto, y si se les enreda bastante, van a ver que, que se les va a enredar menos el cabello. Este, van a ver, ahorita yo, por ejemplo, tengo mucho, a baby hair, que me está saliendo. Les he dado también igual, o sea, otros tips que son muy buenos, por ejemplo, el de la mostaza, del polvo de mostaza, también, este, pero este es un poquito más fuerte, porque se, se tiene que hacer por cierto tiempo, y, y aparte que este, porque si te puede llegar a quemar. Esta no, esta no tiene ningún, este, efecto secundario, al contrario, al contrario, yo el romero le tengo mucha fe, incluso, chicas, o sea, el romero para, para el rostro, también es buenísimo, es buenísimo, este, te nivela el pH, este, te ayuda a, aumentar tu rostro, igual que en la menta, entonces, incluso, si quieren, lo pueden usar también, para, para, para rociarse el rostro, después, con su cara limpia, y eso es todo, chicas, entonces, espero que les haya gustado el tip, háganlo, y ahí me platican, este, como, como, como se sienten con este tip, sale, ok, besos, se les quiere, chicas, bendiciones, bye.